Jill Kussmacher, nacida el 14 de abril de 1985, es una empresaria alemana con un carrito de salchichas en Hollywood. Jill Kussmacher, de Berlín, se formó como agente de bienes raíces con su abuela, tomó lecciones de actuación y una vez interpretó un pequeño papel en una adaptación cinematográfica de Juanes Mario Simmel con Iris Verben. Cuando era adolescente, también trabajó un poco como modelo para revistas, hizo una herencia en 2010 y luego decidió emigrar a los Estados Unidos en septiembre de 2010 y seguir una carrera como actriz en Hollywood. Pronto se dio cuenta de que no sería tan rápido. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que no estaba recibiendo las salchichas a las que estaba acostumbrada de Berlín en Los Ángeles, se le ocurrió la idea de organizar un automóvil e inspirar a un conocido con la experiencia gastronómica para ofrecer bratwursts alemanas en un derndel en Los Ángeles. Después de algunas dificultades iniciales e inversiones de 20.000 euros, lo hizo en seis meses. Los empleados ahora venden las salchichas, ella vive en una casa, alquiler, 3.000 pesos y ahora se está concentrando nuevamente en su carrera como actriz o, alternativamente, también en el modelaje, Six y Prociben han estado informando sobre el progreso de su carrera todas las semanas desde el 15 de mayo. Varios medios la presentan como la nueva Daniela Katzenberger. Ella puede vivir con eso, pero señala que todo es real con ella, no hay nada mejor para mí que estar en el centro de atención y ser el tema de conversación número uno. Por cierto, ese ya era el caso cuando estaba en el jardín de infancia. En ese entonces solo estaba engañando a la gente para que la gente hablara de mí. Jill, la creadora de besos. Gracias. 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 Gracias.